El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Joseph Deys, fue recibido por el canciller argentino Héctor Timerman. En la reunión que mantendrán, abordarán temas acerca de la agenda multilateral y del grupo de los 77 más China. La llegada del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas es importante, previo justamente a la reunión anual que hay en Naciones Unidas de presidentes y cancilleres, así que va a ser una buena oportunidad para pasar revista a todos los temas que le interesan a la Argentina, por supuesto, como Malvinas, la reforma del Consejo de Seguridad, el G77 más China, que este año preside la Argentina. Así que, bueno, la gobernanza internacional, la crisis financiera por la que estamos atravesando gran parte del mundo, el tema alimentario. O sea, hay muchos temas en los cuales la Argentina juega un papel importante. Todas las crisis en general hay que tener cuidado con ellas, pero hay países que están más preparados que otros. La Argentina está muy bien preparada para solventar esta o pasar esta crisis o disminuir los riesgos. En otras oportunidades, en otros años, ustedes recordarán que el refri, decían que si tosía Estados Unidos, la Argentina le agarraba una pulmonía. Esta vez, la política de desendeudamiento que hemos seguido, más la política de crear empleo, de crear consumo, o sea, ha beneficiado bastante y ha mejorado las defensas que tiene la Argentina frente a una crisis. La UNASUR es hoy en día un bloque muy, muy importante en el mundo. Estamos muy unidos, buscamos soluciones conjuntas, a tal punto que todos los ministros de Economía de la UNASUR y los presidentes de los bancos centrales van a reunirse acá en Buenos Aires el jueves y el viernes, casualmente, para ver políticas comunes para la región frente a la crisis que están viviendo Europa y Estados Unidos. Nosotros no queremos que esa crisis sea trasladada a los países emergentes, como ocurría en el pasado. Así que estamos tomando todas las medidas necesarias para que, digamos, esta crisis no afecte a nuestro país.